... Sabemos por la prensa de la situación que están viviendo muchas escuelas con el cierre de muchos planteles, así que las noticias nos han estado dando esas líneas de las cositas que están pasando en la educación de nuestro país. Pero tenemos una escuela muy especial en Dorado y tenemos por aquí a su trabajadora social, ¿tu nombre? Priscila Hernández. Priscila Hernández y tenemos a la presidenta del Comité de Padres, ¿no? Señora Johanna Morales. Bienvenida, Johanna y Priscila y profesora también. Yo creo que yo les cedo la palabra para que nos hablen de su escuela, de lo especial que es su escuela, de lo importante y de la situación por la que están atravesando. Bueno, como dije, pues mi nombre es Johanna Morales, yo soy la presidenta del Consejo Escolar y soy maestra de educación especial también en esa escuela, que para mí es la mejor de Dorado. Bueno, nosotros venimos aquí pues para denunciar la situación que estamos atravesando. Nosotros hemos sido atropellados, por decir así. Sí, nosotros tenemos un lema que ha sido como ladrón en la noche. Han venido como ladrón en la noche a informar por la puerta cerrada, cierre de nuestra escuela. Injusto por demás, ¿por qué? Porque nuestra escuela nunca estuvo en lista para cerrar. Estuvimos seleccionados para ser receptores. Entonces, el que recibe no le cierran las puertas, las abre. Por lo tanto, entendemos que ha sido algo injusto. Los padres de nuestra escuela han estado ya comprando sus uniformes. Nuestros compañeros se fueron de vacaciones pensando y preparándose para que en agosto llegáramos a la escuela a atender a los niños que venían de otra escuela para darles todo nuestro profesionalismo, todo nuestro amor y darles el acojo que se supone que nosotros le diéramos a los que recibimos como educadores y como humanos que nosotros somos. Priscila, es una escuela que atiende niños de educación especial. ¿Qué servicios ofrece la escuela para esta población? Como bien dice mi compañera, nosotros somos una escuela que cumplimos con la matrícula que esperaba el departamento sobre 200 estudiantes. Un 40% es de educación especial. Tenemos dos salones a tiempo completo especializados, de lo cual mi compañera es una de las maestras que da su ayuda a verla especializada a estos niños con diferentes tipos de necesidades. Le ofrecemos también a estos niños servicios de terapia psicológica, terapia ocupacional, terapia de habla y lenguaje, tenemos los servicios del comedor para los niños, tenemos diferentes programas y nosotros no entendemos qué es lo que ha pasado en el departamento, cuáles son los criterios por los cuales ellos han decidido cerrar nuestra escuela de una manera abrupta, a espaldas nuestras, sin darnos a nosotros la oportunidad y la participación activa de explicarnos qué fue lo que pasó. No tenemos una notificación oficial del departamento, no nos han reunido, no tenemos una carta oficial que indique, todo esto ha sido de boca y estamos moviéndonos porque vamos a hacer lo posible por mantener nuestra escuela abierta y los padres están organizados, nosotros como maestros, como facultad estamos organizados y vamos a demandar al departamento. Organizados y unidos. Y estamos exigiendo que nos responda y nos diga cuáles fueron los criterios para cerrar nuestra escuela porque nosotros cumplimos con la matrícula, con la planta física, somos una escuela, el único centro de refugio de esa comunidad. Es una escuela donde la mayoría de los estudiantes, un 95%, vive bajo los niveles de pobreza, es una comunidad marginada que ha sido bien lacerada por el paso del huracán, todavía hay niños que tienen sus techos de tordo, y encima de esto nos quieren arrebatar nuestra escuela de esta manera, sin una explicación justa y sin el debido proceso de ley. Nosotros estamos bien indignados y vamos a ir hasta lo último. Precisamente hacia esa línea quería dirigirme con Johanna, según vengo escuchando no hay una notificación oficial, entonces ¿cómo procede la demanda o qué es lo que han hablado con los abogados para llevar entonces esto a un tribunal? Que no hemos recibido ninguna notificación por escrito, las cosas que se hablan de boca, de boca se quedan, o sea, nosotros pudimos haber dicho nunca escuchamos nada, porque ¿dónde está la evidencia? Nosotros siempre hemos trabajado con documentos, y los documentos tienen que justificar lo que las palabras nos llegan a nosotros, ¿verdad que sí? Para nosotros poder entender y que se haga el proceso. Nunca nos hemos opuesto a que el departamento haga lo que tenga que hacer, pero tiene que ser con los debidos procesos de ley. Nosotros, como dijo mi compañera, nuestra escuela es el único lugar como refugio, utilizado como refugio, donde está certificado que es tsunami ready. Tenemos storm ready. O sea, nosotros allí, la comunidad, si surgiera algo, un fenómeno atmosférico que Dios no lo quiera, por ejemplo, un tsunami, ¿a dónde se van a refugiar los residentes de la comunidad de Mameyal cuando la única entrada y salida es por un solo lugar? Y además, si la escuela está cerrada, y obviamente que tenemos conocimiento de los rumores que se están dando, de que hay entidades privadas que anhelan nuestro edificio, la aclaro, y como ahora la moda es que la venden por un dólar, pues cualquiera, ¿verdad? Si yo no estuviera trabajando en el sistema público y yo oigo de una propuesta como esa tan llamativa, hasta yo, ¿sabes? Pues, ¿a dónde se van a ir esos residentes? Si entonces tienen que huir cuesta abajo del barrio, ¿a dónde van a parar? ¿Hasta qué nivel en la escuela? Nosotros estamos de un nivel desde kinder hasta quinto, y, ¿verdad?, aportando a la pregunta que nos hiciste anteriormente, estamos recopilando toda la información necesaria, nos estamos organizando, y próximamente ya vamos a radicar, en esta semana, nuestra demanda al departamento. Porque entendemos que queremos la misma oportunidad que tuvieron otras escuelas, que estuvieron identificadas en lista para dar su lucha y pelear, y nosotros, en plenas vacaciones, nos han venido a querer hacer esto, dañando nuestras vacaciones, nuestro tiempo, dañando las vacaciones de nuestros niños. Muchos padres se acercan a mí como trabajadora social, que estoy ahí para brindar un servicio de apoyo, para escucharlos en sus problemas, en sus situaciones, para ser facilitadoras, diciéndome que están desesperados porque sus niños lloran, porque no quieren irse de su escuelita. Y es bien fuerte, esto nos está afectando emocionalmente a todos, tanto al personal, a los niños, a los padres. Se te iba a comentar, estás tú en tu posición de trabajadora social, pero al mismo tiempo estás dentro del problema, dentro del problema también. Yo les agradezco que hayan venido acá a exponer la situación, deseamos todo el éxito, ¿no? Porque entiendo, sin tener mucho conocimiento de leyes, que tienen los elementos para probar que no hay razón ninguna para cerrar su plantel, por dos razones de peso. Uno, como me hablas, toda la parte académica, la matrícula, y encima de eso también como una estructura, ¿verdad?, que es de apoyo. Cuando hay alguna situación atmosférica, es de apoyo también a la comunidad. ¿Alguna última exhortación? ¿Algo más que quieran decirle a los padres? Me encanta que dijiste que están organizados porque, como dice ese lema, en la unión está la fuerza y que los padres, la facultad, todo el personal, docente, no docente, esté unido aquí, yo creo que les da también un gran peso. Yo quiero decirle a todos esos padres que no están solos en esta lucha, que no se rindan, que vamos a hacer todo lo posible para que esta injusticia se detenga. No se den por vencidos, sigan uniéndose, aquellos que quizás todavía no saben qué es lo que está pasando, únanse a nosotros. Ustedes no están solos, nosotros como facultad, como equipo de la escuela, también estamos junto a ustedes y vamos a ir hasta lo último. Y también aprovecho la oportunidad para pedirle al Departamento de Educación que nos hable claro y que nos presente la evidencia de cuáles son los criterios que están utilizando para decir que van a cerrar nuestra escuela cuando anteriormente éramos una escuela receptora y hemos cumplido con todo lo que han solicitado. necesitamos una respuesta justa, adecuada y queremos ser partícipes de todo lo que ustedes quieren hacer. Y así mismo les solicito a todo el pueblo de Puerto Rico que vea lo que el Departamento está haciendo. Y el gobernador también tiene que mencionar esta situación y dar su opinión sobre esto porque esto nos está afectando a todos. Y espero que nos ayuden a detener este atropello y esta injusticia que están haciendo con nuestra escuela, con nuestros niños. ¿Y es la escuela? ¿El nombre completo? Y es la escuela Luis Muñoz Rivera del barrio Mameyal en Dorado. Ahí está. Muchísimas gracias por haber sido parte de mi gente, habernos dado la oportunidad para ustedes exponer su situación. Gracias a usted por estar. A una pausa, amados y amadas, pero regresamos con más que hoy hay muchas entrevistas interesantes. Aquí en este tu programa, mi gente.